La salud mental es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que los rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona a una persona ante momentos de estrés. Es por eso que el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados una minuta que ya fue aprobada, para que la salud mental y la prevención de las adicciones sea considerada como prioritaria dentro de las políticas de salud. Con la reforma se busca que el Estado garantice el acceso universal, igualitario y equitativo en la atención de estos padecimientos. En materia de salud mental y adicción es un tema que nos está ocupando y lo tenemos en este momento. El que se tenga la atención desde primer nivel, eso es algo fundamental, así como la capacitación que tienen que tener los médicos y el personal de salud del Sistema Nacional de Salud, creo que es un avance muy importante para nuestro país, para las políticas públicas del sector salud. Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán implementar medidas para la erradicación de estigmas y estereotipos en la sociedad y personal médico, con el fin de disminuir todo tipo de discriminación hacia quienes se enfrentan a algún trastorno mental o al consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo con la minuta, la Secretaría de Salud y las instituciones públicas locales del ramo fomentarán el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental. Sabemos que ha sido una minuta de una ley que ha sido ampliamente discutida, que se le ha dedicado bastantes horas de trabajo en trabajo interno dentro de la Comisión de Salud y también en forma conjunta en reuniones con el área correspondiente de la Secretaría de Salud y yo estoy del acuerdo de que vamos a encontrar siempre una situación de oportunidad de mejorarla y estaremos atentos de esa reserva para tenerla en la plenaria. Además, las reformas prevén el diseño de programas de capacitación para profesionales, profesorado y autoridades educativas.